Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy les vamos a mostrar un video donde grabé algunas partes del evento que hubo el día viernes en la escuela. Fue como una feria donde vienen diferentes empresas o tiendas que están establecidas aquí en la ciudad de Kamloops y hacen eventos, traen tipo bandas o solistas y tipo rock en vivo o algo así. Está muy padre porque hace dinámico el día, además estaba muy a solear. Hacen concursos, hay algunos que podíamos llegar y formarnos o acercarnos y nos daban un obsequio, pero ya los que sí ya obsequiaban como que cosas que eran más atractivas como una botellita de agua o un cosmético o algo así, ya nos hacían concursar en una ruleta como lo pueden ver en el video. Hay ruletas y ya dependiendo en dónde quedara nuestro... bueno, donde se detuviera, pues ya era el premio que podíamos obtener. En este evento, como en todos los que he estado o los que han hecho de agosto para acá, bueno, desde que empezó la semana de orientación, nos han dado comida, entonces solamente hay que formarnos. Siempre, bueno, normalmente son comida rápida, que hot dogs, hamburguesas, nos dan bebidas, agua y eso es parejo. O sea, sean estudiantes o no, quien llegue se puede llegar, formar y le dan de comer, no pasa nada. Se pueden formar las veces que quieran, es gratuito. Y pues esto está padre, porque como la comida es caraquí, pues quienes en ese momento no pudimos preparar el lunch o que no traíamos o no quisimos o lo que sea, pues ya nos salió una comida gratis. Entonces, ¿qué otra cosa que creo que no habíamos mencionado o si lo mencionamos no lo recuerdo? Es que... ¿cómo es que nosotros llegamos? Nosotros pagamos el primer semestre de colegiatura aquí. Yo sabía que no tenía el inglés, yo sabía que no tenía el idioma, pero como no es un requisito entregar el IELTS o el TOEFL aquí, entonces la universidad dice, ok, si no lo tienes, no hay problema, tú cuando llegues aquí se te va a hacer una prueba. Los que aplican por medio de una agencia, sí se los van a pedir porque ellos van a buscar la manera de saber desde ese momento si ustedes son aplicables para que ellos los envíen a otra escuela de inglés y posterior a eso a otra universidad. Entonces, ellos desde allí evalúan o se dan una idea de quién podría ser candidato para otra escuela privada. Y ellos dicen, ok, no tienes el nivel de inglés, entonces requieres primero prepararte con el inglés y después aplicar a la universidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las universidades nos pide que tengamos el nivel de inglés al menos con un 6.5. Y si nosotros, bueno, a nosotros nos pasó eso porque nosotros preguntábamos y la mayoría de las universidades nos decían, no, es que debes de tener 6.5, si tú no tienes 6.5, tú no puedes entrar al programa y entonces tu esposo no puede venir contigo. Y nosotros nos quedamos con esa idea de que era imposible venir de esta manera. Si queríamos venir sin el idioma, que implicaba que en mi caso pues yo tenía que adelantarme, bueno, requería adelantarme y posterior a eso ya una vez que yo ingresara directamente a la universidad y al programa, Axel ya podía venirse conmigo. Pero no en la misma fecha ni juntos ni nada. A diferencia de aquí de la escuela y no es porque ellos nos paguen o nos hagan propaganda, es simplemente porque fue nuestra experiencia y porque muchos creemos esto de que es imposible llegar sin el idioma. Pero al menos True sí nos dijo que no había problema. Como no es un requisito la prueba del inglés y el inglés se hace aquí, la prueba se hace aquí, desde aquí ellos ya evalúan si hay que tomar un curso previo al entrar al programa. Entonces no es ilegal, ellos dicen ok, tú paga el primer semestre, el primer cuatrimestre, yo te doy la carta de aceptación y cuando llegues te hago la prueba de inglés. Obviamente ya la gente que ya tiene el nivel del 6.5 o más o el 88 del TOEFL me parece, si ellos ya lo tienen pues obviamente a ellos no les conviene que vengan y hagan la prueba. Entonces aquí ellos pueden mandar sus pruebas de inglés antes de que lleguen aquí y una vez que llegan aquí y hacen su registro y entrega de documentos, ya se traen el original y lo entregan. El día que me tocó hacer mi prueba de inglés había varios que decía su tarjetita que sí había sido aceptada su prueba de inglés y había otros que no, entonces estábamos combinados pero al final del día todos, todos tuvimos la prueba de inglés. Si ustedes aplican a un programa, a un colegio o a una universidad, lo ideal sería que lo hicieran directamente para que sepan cuáles son las ventajas de estar en contacto directamente con la escuela. Porque las agencias a veces omiten esa información, no la saben o simplemente ellos quieren ganar comisiones y a veces por la falta de tiempo o por no quererlo hacer, a veces sale un poquito peor. Pero bueno, ya depende de la situación de cada quien. Hay agencias que son muy buenas y hay otras que no tan buenas y eso ya creo que como dicen, ya cada quien habla como le fue en la feria, ya estamos aquí, estoy cursando el inglés y ahí una persona me preguntó que qué pasaba cuando me dan un permiso de estudio por dos años y realmente me voy a quedar más de esos dos años. Entonces en la orientación nos comentaron, nos explicaron que es que 30 días antes de que caduque nuestro permiso que nos dan en el aeropuerto, podemos hacer o solicitar la extensión de nuestro permiso. Les hablamos de nuestra experiencia, espero que les funcione. Seguramente hay muchas universidades que dan esta modalidad, pero hay que investigar, hay que leer porque no todo viene tan claro y espero que nuestra experiencia de vida, de cómo llegamos aquí, les pueda funcionar y sea agradable para ustedes. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video por si creen que alguien más puede necesitar de esta información. Si tienen alguna duda o comentario, por favor déjenlo aquí abajito y nosotros con gusto podremos responderle. Bye.